Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Bienvenidos a San Diego de la Unión. Bienvenidos a este gran municipio. Hemos hecho ya algún recorrido por algunas de las haciendas. Aproximadamente 20 en el municipio. Es un municipio muy prominente, un municipio muy rico en infraestructura de haciendas. Aunque bueno, actualmente se ha catalogado pues como marginación un tanto fuerte, de pobreza un tanto extrema. Sin embargo, pues algo sucedió por ser un municipio tan prominente de un momento a otro, pues considerado pues una zona de alta marginación. Estos solamente son datos que comento. Algo sucedió, algo se tiene que hacer. Y pues bueno, una de las finalidades pues de la generación de este bagaje cultural, de esta memoria histórica del municipio de San Diego de la Unión, es precisamente la de llamar la atención sobre la riqueza que sigue existiendo aquí en nuestro municipio. Si bien su riqueza se encuentra siempre en la gente, las riquezas de una población, de un lugar, siempre se encuentra principalmente en la gente porque pues es la que gracias a sus proyectos, gracias a su ideología, pues puede salir adelante. Gracias a su cultura. ¿Qué necesitamos en nuestro municipio? Impulsar la cultura, la cultura del emprendimiento, la cultura del trabajo, la cultura de salir adelante. Y precisamente pues es una de las invitaciones a las que hago al visitar este municipio. Sean bienvenidos a San Diego de la Unión, sean bienvenidos a una aventura más. El día de hoy quiero invitarlos específicamente a visitar la presa de San Franco. Sobre todo, bueno, si usted quiere tener pues un descanso, un paseo, pues en estas áreas naturales prácticamente estamos a unos cuantos, unos 3, 4 kilómetros apenas del área natural protegida de aquí de nuestro querido municipio de San Diego de la Unión. Aquí usted puede permanecer antes de llegar a la zona protegida. Por supuesto, si quiere ir, está bastante cerca, hasta caminando prácticamente se llega. Sin embargo, pues aquí en la presa de San Franco es un lugar pues obligado prácticamente para tomarse un descanso y pues hacer uso de los servicios que aquí se ofertan. Hay algunas lanchitas, hay algunos lancheros pues que prestan algún servicio para hacer recorrido por las aguas de esta presa. Sin embargo, bueno, ahorita por la condición todavía de la sequía que nos ha pegado fuertemente en esta zona, aún esta presa todavía no se encuentra llena, todavía se encuentra un tanto vacía. Ahorita vamos a tomar alguna imagen para que visualicen más o menos el nivel que tiene. Sin embargo, bueno, si está propio pues para venir a descansar y a ver si pues en esta temporada de lluvia pues nos almacena un poquito de más agua. Sin embargo, aparte de la presa o justo dentro de la presa, lo que quedó aquí aterrado o dentro del agua justamente cuando se creó esta presa, quiero presentarles uno de los vestigios pues un tanto antiguos que tenemos aquí en nuestro querido también municipio, aquí precisamente al interior de la presa de San Franco. Me encuentro en el interior de la presa de San Franco, visualicen, que tengo a mis espaldas un molino de trigo. Y es lo que quiero pues que visualicemos, aparte pues de lo maravilloso, de los maravillosos pues paisajes que presenta la naturaleza. Y por supuesto pues el agua, siempre donde hay agua hay vida, hay alegría, hay esparcimiento, hay relajación y eso es lo que quiero pues que visualicemos. Aquí a mis espaldas pues tengo este molino, este vestigio, por supuesto ya está en desuso, les digo quedó ya entre el agua prácticamente de aquí de la presa. Sin embargo ahorita que bajó el nivel podemos visualizar, podemos contemplar pues la infraestructura todavía que se conserva gracias a que ha sido cubierto por el agua. Para empezar visualicemos ahorita que presenten las imágenes, hay una arquitectura pues bastante significativa, muy antigua por supuesto, el colocar unas piedras rajuelas en la parte de arriba, una especie de arco que se da el acceso por supuesto a las puertas. Y pues bueno, sin más preámbulo para que ustedes vayan visualizando e ir contemplando cada una de las estructuras, los invito a hacer el recorrido. Bienvenidos a San Diego de la Unión, bienvenidos a la presa de San Franco, bienvenidos, vamos a conocer ahora un vestigio de el molino de trigo que por supuesto daba vida a lo que era pues el bizcocho y pues sus deliciosos productos a base de trigo. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y acompáñenme en este recorrido. Bienvenidos a la presa de San Franco, bienvenidos a nuestro querido municipio de San Diego de la Unión. Y como señalé pues a unos cuantos kilómetros aquí de la cabecera municipal se encuentra este maravilloso lugar con estas maravillosas vistas naturales las cuales usted pues puede disfrutar solamente pues diríjase a este gran municipio de San Diego de la Unión y puede arribar a estos lugares. Como pueden visualizar, esta presa todavía pues está un poco vacía, todavía no almacena la suficiente agua o la capacidad que tiene. Sin embargo, gracias a que también se bajó el nivel pudimos o podemos apreciar esto que en este momento voy a enfocar y que es el motivo por el cual pues aparte de la naturaleza invitarlos a que conozcamos. Miren, este es uno de los vestigios de molino de trigo que en el momento en el que se construye esta presa de San Franco pues queda al interior de las aguas. Sin embargo, ahorita que se bajó el nivel podemos apreciar, visualicen, pues prácticamente son la especie pues como de corredores de las aguas porque vienen canaletas de la parte de arriba que era la forma como echaban a andar pues las piedras con las que molían el trigo. Vamos a ver, más adelante si existe otro recoveco. Bueno, hasta el momento pues desconocemos con exactitud cada una de las funciones de cada uno de los espacios. Sin embargo, a lo lejos visualicen ahí la parte de la ventana, vean cómo es colocada la piedra. Cabe señalar que esta piedra aparentemente es negra. Sí, sin embargo, en el momento en el que la quebramos es una piedra canterosa que ahorita voy a enfocar hacia la parte del marco superior de esa puerta para que visualicen el tipo de piedra pues que integra este maravilloso espacio. Voy accediendo y pues miren, ya se me encuentra en la parte superior pues de esta infraestructura. Ya hasta el momento se encuentra aterrada, ya hace muchos años en los cuales se estuvo funcionando. No tenemos con precisión la fecha exacta de la creación de este bien inmueble. Sin embargo, sí tenemos la certeza que es muy antiguo porque si bien esta presa ya se señala que en el tiempo que vivió Don León Peña, uno de los personajes pues muy importantes y muy queridos en este municipio, ya existía, él la compró y pues de aquí abasteció pues de líquido vital para su producción, sus haciendas y pues toda su prominencia. Sin embargo, miren, me acerco a lo que les comentaba. Aquí está el marco superior de la puerta. Visualicen en la parte de en medio, como podemos observar, está la piedra un tanto de tipo laja hacia abajo, sin embargo, algo ahí le pegaron y se quebró. Entonces visualicen cómo es una piedra acanterada, una piedra de cantera. Pero pues a la forma como está acomodada, si se fijan, pues en una orientación, en un equilibrio perfecto a tal grado pues que no requiere algún castillo, no requiere alguna cadena para sostenerse, únicamente las piedras son entrelazadas, son entreunidas y ahí tenemos un marco que pese al pasar de los tiempos, aquí se mantiene. Lo mismo, visualizamos la parte de la ventana, vean la ventana, asimismo presenta rajuelas o piedras relajas alrededor para hacer la abertura de la ventana. Y como señalé hace un momento, pues prácticamente este molino funcionaba con la fuerza del agua y entonces pues se es necesario, se era necesario generar unas tipo canaletas, las cuales en este momento en foco ya están aterradas, por supuesto, requieren ser desensolvadas. Entonces voy recorriendo por una precisamente y voy enfocando hacia la que viene del lado del cerro. En un momento pues voy a girar hacia la parte posterior para visualizar, mientras voy a enfocar a lo que es la parte de la presa, vean la presa, el nivel del agua está bajo, sin embargo esperemos que en este tiempo de lluvias se recupere esta parte. Y aquí en las orillas nuevamente regresamos a lo que es la parte del molino, estoy parado en uno de lo que eran las canaletas, enfoco a otro, si fijan aquí comienza, sin embargo pues ya se encuentra totalmente aterrado. Voy a enfocar ahora por la parte de enfrente para tener una toma de lo que es la entrada principal. Por el nivel del agua que tiene aún esta presa, no me fue posible acercarme un tanto más a lo que es la entrada principal, porque si se fijan el agua pues aún llega a la mitad de las puertas, entonces pues está un poquito profundo. Sin embargo visualicen la entrada del molino, todo tiene pues ahí una especie de relieve de cantera, la puerta principal, la contigua, nuevamente presenta ese tipo de piedra rajueleada, que se encuentra en la parte de abajo que sin tener un soporte en la parte inferior pues se mantiene de forma íntegra. Ahora voy a ir a la parte superior de la infraestructura para hacer una toma de lo que es prácticamente pues las calderas, el lugar donde procesaban, fermentaban seguramente pues el trigo donde lo almacenaban y para posteriormente ser procesado esta presa, les presento pues desde la parte superior, desde la parte inferior ya justamente los muros, las bardas que se encuentran dentro del agua y hago un acercamiento un poco más de lo que es el acceso, uno de los accesos. Aquí tenemos, visualizamos un poco más de cerca la parte del acomodo de las piedras que señala que sin tener pues ninguna cadena, sin tener ningún soporte en la parte inferior, se mantienen de forma muy maciza, muy concreta este marco de esta puerta. Me acerco un poco más, no tengo tanto acceso al mismo lugar porque se encuentra con agua, está profundo aún, sin embargo hago aquí una toma un tanto en la cercanía para que visualicen la estructura, la estructura de piedra como estaba en su interior y en unos momentos accedo a la parte superior para hacer una toma de arriba hacia abajo. Contigo a estos espacios señalados al interior está esta escalinata, la cual en este momento voy subiendo para llegar a la parte del almacenamiento del agua, aquí la tenemos a nuestro lado izquierdo y a nuestro lado derecho tenemos pues seguramente la zona de las calderas, vean los recipientes donde procesaban aquí el trigo, pues está bastante profundo, inclusive todavía se encuentra con un poco de agua, es un poco riesgoso acercarse un tanto porque pues estoy sobre las bardas prácticamente, sin embargo me acerco acá a esta parte de la entrada principal, ahora a visualizar las bardas pero por la parte de arriba o la parte de adentro, vean se contiene todavía agua, nuevamente contemplamos la parte del arco de la puerta en su acomodo de piedras pues bastante, bastante bueno, regreso a la parte superior, al acceso de las calderas son dos, he enfocado a una, voy hacia la parte, la parte de la segunda, tiene las mismas condiciones por supuesto, se encuentra aterrada, bueno tiene agua aún y pues bueno son solamente ahorita ya resquicios de lo que nos queda prácticamente de este bien inmueble y pues bueno sean bienvenidos a San Diego de la Unión, sean bienvenidos a la presa de San Franco, bienvenidos a conocer pues esto es lo que nos queda de esta infraestructura del molino aquí en la presa de San Franco, con estas imágenes nos despedimos, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por darle like y recomendar y nos vemos en el próximo vídeo.